PINAMAR Nuevamente la llegada de los leones y las leonas a nuestra ciudad en la previa de los Juegos Olímpicos de Tokio Te cuento, la verdad que es una notición seguir recibiendo a estos seleccionados acá en PINAMAR y que sigan eligiendo a PINAMAR, por supuesto, para poder hacer su despedida a Tokio se van a Tokio, salen de acá de PINAMAR, tienen un tiempito en Buenos Aires y ya parten para Tokio la verdad que súper contentos con esta situación que el seleccionado, que el Senar, que la Confederación elijan a PINAMAR nuevamente a nosotros nos llena de orgullo así que la verdad, ellos están llegando ya esta semana, están llegando ya a PINAMAR y la verdad que es una situación muy grata para los que nos gusta el deporte La verdad que sí vienen con muchos más protocolos esta vuelta que el año pasado te imaginás que ya es la lista conformada de la que va a las Olimpíadas así que se tienen que cuidar muchísimo, tanto las leonas como los leones la verdad que los protocolos que van a utilizar, otros viajes han hecho un poco de vida más social que las ha visto recorriendo la ciudad o haciendo bicicleta, haciendo actividades que salían a correr por la ciudad, esta vuelta van a guardarse realmente van a estar haciendo todas sus actividades por la mañana en el Club San Vicente por la tarde en el gimnasio de Cariló con esta situación, no va a poder haber gente que lo esté viendo no van a hacer cancha esta vuelta vienen a hacer una preparación física muy fuerte la última que hacen para irse a Tokio y la verdad que van a estar acá 10 días y vamos a poder disfrutar de quien seleccionado nuevamente las leonas y los leones, gracias de la mano del chapa Retegui no sé si tienen información al respecto, pero ¿cómo es el tema de los hisopados? primero que nada vienen con todo su equipo médico por supuesto que antes de que todo esto se empiece a planificar con 15 o 20 días de anticipación la posibilidad de llegar a Pinamar nuevamente y empiezan a tener contacto directo con la Secretaría de Salud para ver en qué situación se encuentra Pinamar para ver en qué situación está el hospital y eso es lo que toman ellos la decisión de venir para Pinamar por supuesto que también que vienen hisopadas las chicas vienen hisopadas allá de Buenos Aires todo el equipo viene hisopado el hisopado se hace el mismo día que salen de Buenos Aires por supuesto que puede surgir de que alguna persona manifieste algún síntoma pero inmediatamente ya nos ha pasado que se le han hisopado acá en Pinamar de nuevo y gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de inconveniente en todas las veces que vinieron el año pasado respetan mucho ellos sus cuidados cuando salen a la calle lo respetan muchísimo cuando un equipo deportivo en este caso de alto nivel está bajo una modalidad burbuja de ninguna manera se puede romper es decir no pueden tener ni el más mínimo contacto con un pinamarense ni siquiera por ejemplo una chica que se acerca a sacarse una foto el tema es el siguiente tenemos que entender que la burbuja como siempre explicamos el año pasado la burbuja no significa que ellas están aisladas totalmente no, no es eso sino que ellas para acá es que tienen que salir del hotel tienen que salir del gimnasio ellas tienen que extremar las medidas de seguridad para cuidarse ellas y cuidar al pinamarense el uso del barrijo constante ellas van a saber que no te van a sacar una foto abrazándose con una nena o con un chico se sacan una foto distanciados se pueden poner a charlar con un pinamarense mientras que mantengan la distancia como ahora en los protocolos distancia, barbijo y al aire libre eso es lo que ellas hacen no significa que mañana vas a entrevistar y no le puedas hacer una nota si, le podes hacer una nota eso de eso trata la burbuja de los deportistas olímpicos no poder hacer una vida cotidiana digamos y ellas mismas en Buenos Aires cuando están en Buenos Aires tampoco lo hacen no la pena eso es lo que sea que